Al iniciar esta semana te deseo lo mejor, lo mejor para ti, pero estamos en cuaresma, tiempo de conversión. Recojamos nuestra oración de hoy en este Salmo 78. Socorrenos Dios Salvador nuestro, líbranos y perdona nuestros pecados a causa de tu nombre. Llega a tu presencia el gemido del cautivo con tu brazo poderoso, salva a los condenados. Y la bendición de Dios Todopoderoso que te acompañe en este día, te dé fuerza para vivir esta cuaresma en conversión, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ti.